En el Museo Panteón Taurino de León se llevó a cabo la presentación del trofeo San Sebastián Mártir, que se pondrá en disputa en la corrida del día 20 de enero en el Cozo de la Luz. Una obra del escultor tapatío Jorge de la Peña, quien dijo que a lo largo de 17 años ha hecho una escultura distinta y es una de las preseas más disputadas por los toreros. Se lidiará un encierro de la dehesa de San Miguel de Nimiaguapam, propiedad de Alberto Baileres González, que se localiza en el municipio de Doctor Mora. En relación a los trofeos San Sebastián que se han entregado, el primer torero que lo obtuvo fue la gran figura del torero Manolo Martínez. Sin embargo, el torero que más veces la ha obtenido ha sido Eulalio López El Soto Luco en cinco ocasiones, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008. Le sigue Miguel Espinosa Armillita Chico con cuatro, 1991, 1993, 1994 y 1995. En la pasada Feria León 2015, el trofeo lo obtuvo por primera vez José Lito Adame.